El Vice Ministerio MIPIMES del MIC trabaja en conjunto con la ASO MIPIMES para facilitar las informaciones que permitan una simplificación en los trámites de formalización. Estamos trabajando con la asociación para facilitar información para que llegue más directamente a la gente los requisitos para ciertos trámites que hay que hacer en el sector público. Estamos potenciando las herramientas a través de la web, un sistema de información a través de nuestra dirección de promoción. Entonces, lo primero es fortalecer el acceso a la información y estamos dándole mucho valor a la capacitación porque también hay que aprender a ser empresario. Para aprender a ser empresario hay que tener una serie de herramientas que hoy la estamos brindando a través de la plataforma de capacitación a distancia. ¡Gracias!